de Puerto Rico está siendo socavada, explíquenos bueno te voy a hacer una comparación con New York y con California a pesar de que New York y California son estados bien liberales, bien liberales la persecución que se ha dado en Puerto Rico a los que no se ha vacunado no se ha visto a tal escala, no se ha visto en New York por ejemplo en New York sí hubo mandatos, en New York sí de hecho en New York los enfermeros fueron a un hospital, ganaron la demanda en Puerto Rico ni tan siquiera a un tribunal, en Puerto Rico ni tan siquiera puedes ir a un tribunal porque el secretario de justicia es parte de la agenda o sea, no hay libertad en Puerto Rico vamos a decir una cosa hay más libertades en New York y California que en Puerto Rico estás comparando la isla de Puerto Rico como un estado un país comunista como Venezuela o Cuba bueno la única diferencia es que como gobierno como Pierluisi que está usted piensa que Pierluisi es un vaco dictador la única diferencia es que pertenece a la nación americana pero si lo vamos a comparar con estados de aquí yo lo puedo comparar con California que son que son estados extra liberales extremistas hasta ahora por eso en el sentido de la del quitarle los derechos a la gente porque si yo me voy a las políticas públicas de lo que están haciendo ahora la hormonización hormonalización de los jóvenes que los niños que los teenagers a los 14 años pueden inyectarse hormonas no tienen que tener permiso de los padres que el gobierno está poniendo dinero para inyectar a los niños o sea aparte de todo ese tipo de cosas que van en contra de nuestros de nuestros principios o por lo menos de algunos de los que de los que estamos aquí en entre la audiencia digamos aparte de eso el que todavía se tenga a un país que obliga a la gente a que tienes que hacer esto si no hago esto de que te quitan las casas tú te vas tú te vas por una temporada florida y cuando llegas ya tú no tienes tu casa porque alguien la declaró estorbo público utilizan el sistema de justicia para quitarte tus propiedades eso sí se ve en Venezuela o sea que en Puerto Rico no hay no tiene no hay libertades con este gobierno no hay libertades no no la hay en Puerto Rico tú no puedes tú no puedes tú no puedes decir lo más sencillo no me voy a vacunar tú no puedes decir eso lo más sencillo tú te puedes tú puedes decir no me voy a vacunar pero sabes que te pueden sacar el niño de la escuela o sea que por eso el gobierno te castiga te restringen no te dicen castigo pero te restringen claro y entonces en ese sentido ese no es el estado que yo quiero que llegue a esta nación porque como yo le digo a la gente en el momento que Puerto Rico entre estado y tengamos más senadores esos dos senadores que tengamos de Puerto Rico van a inclinar la balanza en el Senado hacia la izquierda ok o sea es bien es bien es bien bien interesante eso ok entonces que con 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 esa premisa vamos a la segunda pregunta adelante ¿cuáles son los valores que la isla de Puerto Rico viola a los ciudadanos bueno los valores ¿cuáles son los valores que se sienten amenazados? bueno en primer en primer lugar el derecho a los padres poder decidir sobre sus hijos número uno ese es el primero que te quieren quitar y de hecho han han hecho proyectos donde han amenazado que si tú no le permites o le o le quitas esos derechos a tus hijos te los pueden quitar una dictadura entonces cuando tú cuando tú tienes el gobierno como tal el gobierno completo utilizando su agencia su jefe de gabinete su lo que le llaman el ministerio público utilizándolos para ir en contra tuya no hay libertades y entonces por esa razón yo le pido a los millones de puertorriqueños e hispanos en la Florida que llamen a sus senadores y le digan no a la estadidad para Puerto Rico ese es mi llamado tranquilo y el tranque es ese no o sea si ellos piensan que tienen el poder les estamos demostrando quienes tienen el poder y el tranque o sea no es lo mismo que un que un vamos a decir una cosa y perdóname no esto no es una no me malinterpreten no es lo mismo que un cubano como Marco Rubio o un gringo como Rick Scott le diga no a la estadidad a que miles de puertorriqueños en Florida le digamos no a la estadidad eso le da fuerza a nuestros senadores sabiendo que los que vota los que si votamos aquí apoyaríamos a nuestros senadores en el caso de que le voten en contra ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está liberado por demócratas radicales de extrema izquierda o sea te voy a poner una estar gobernado por demócratas de la línea de Bernie Sanders eso es la línea de Bernie Sanders la línea de Alexander Ocasio entonces quiere decir que este gobierno de Puerto Rico persigue al pueblo en todos sus aspectos bueno no no es que está persiguiendo el pueblo no no es libertad no deja que el pueblo se exprese de nada lo que pasa recuerda tú estás usando palabras como radicales estás usando palabras como dictadura etcétera etcétera si tú te pones a ver técnicamente técnicamente ellos te están dando la libertad de tú escoger qué tú quieres hacer ellos te dan libertad de eso ahora volvemos para atrás y si no haces eso porque tomaste tu decisión chévere no hay problema pero no puedes hacer esto es una libertad simbólica exactamente eso es lo que pasa entonces lo que trata Ray en este caso es para que entiendan y señores para los que no sepan fuera de Puerto Rico vivimos cerca de sobre 5 millones de puertorriqueños ok que es una fuerza bastante mayoritaria comparado con lo que hay en Puerto Rico según las palabras de Ray tenemos que dejarnos sentir y para que vean que nosotros también tenemos voz y voto en las decisiones que se hagan en nuestro país tú me entiendes no toda la no toda la lucha se le deja a la gente interna en Puerto Rico porque lamentablemente este hay muchas hay muchas este problemática para el puertorriqueño en Puerto Rico saben Puerto Rico no le están dando no le están dando la no le están dando las las soluciones solamente se enfocan en el problema y escoge tú lo que quieras hacer y ya se necesitaba técnicamente una voz que despertara el pueblo si entiendo que muchas personas no estarán de acuerdo con las palabras de Ray porque porque no se va no piensa más allá sabe solamente en ver la parte que él dice no es el momento de la estadidad pero no no tiran el por qué sabe no se enfocan en el por qué él está diciendo estas palabras porque yo estoy seguro que Ray es una persona que tras de ser conservador y todo eso que todos todos conocemos sus ideales pero yo estoy seguro que Ray quiere el bienestar para Puerto Rico yo soy al igual que todos nosotros y yo soy estadista yo te voy a hacer una comparación es Hyper imagínate que tú tú vives aquí en Estados Unidos y de momento voy a poner un ejemplo no es que es esto porque tu hermano es un buen tipo pero tú tienes un hermano que está metido en cuanto problemas hay metido ahí en cuanto problemas es un problemático y de momento tu hermano se muda para Florida y quiere vivir en tu casa pues tú le puedes tú le puedes tú le puedes dar una ayuda pero tú no lo vas a dejar de ahí porque te daña el entorno en este momento mi casa es USA y aceptar a un estado dirigido por los PNP sería dañar mi entorno no estoy de acuerdo precisamente por eso porque me fui de Puerto Rico ¿cómo voy a permitir que nos metan dos senadores más cuando ellos no han demostrado que respetan los derechos? así que por eso yo estoy en contra de la estadidad hay un comentario hay un comentario por aquí y lo voy a leer dice Junior Pagan ¿dónde vive Rey? deje que los puertorriqueños decidamos si querer ser estado o no en Puerto Rico se vive mejor que en cualquier república comunista usted es un embustero las casas que se declaran estorbos públicos llevan un proceso ¿dónde más democracia hay en Puerto Rico? ok déjame contestarle al señor Junior Pagan número uno cuando usted dice deje que los puertorriqueños decidamos discrepo no le toca a usted o sea eso es una decisión del senado y el congreso correcto el senado y el congreso lo elegimos nosotros el senado y el congreso responde a nosotros a nuestros intereses no a ustedes responde a nuestros intereses así que si alguien si hay gente que tiene el poder decisional de lo que va a pasar con Puerto Rico son los que son los que vivimos aquí no solamente los puertorriqueños que viven aquí los dominicanos que viven aquí los mexicanos que viven aquí que son ciudadanos americanos y votan correcto los gringos que votan aquí eso es así Puerto Rico tiene que demostrar que es merecedor de ser estado que respeta los derechos constitucionales en este momento el gobierno de Jennifer González y Pedro Pierluisi no merece ser estado no merece ser estado de hecho quiero decir que en generacionnews.com hay un formulario donde le estamos pidiendo a la gente que firme el formulario los que estén los que estén en contra pero los que estén a favor de mi punto que firmen el formulario y sabes que no es que Puerto Rico no debe ser estado yo soy estadista perfecto yo soy estadista no hay ningún problema con eso aquí lo que está pasando es que Puerto Rico tiene que demostrar primero tiene que demostrar primero que merece ser estado estoy poniendo el enlace en los comentarios estoy poniendo el enlace abajo para que la gente tenga el enlace donde va a firmar adelante con las preguntas vaya entiopine quiere decir que tú entiendes que en Puerto Rico los conservadores no están haciendo su trabajo o es que los de los demócratas en la isla no le están permitiendo ejercer bueno el proceso de gubernamental está secuestrado y dominado por los demócratas liberales entiéndate por quién bueno pero Luis y los pocos republicanos que hay no son conservadores porque porque un conservador como Jennifer González se le hubiese cagado hubiera insultado hubiese llamado a capítulo al secretario de justicia y le hubiera dicho usted está fuera del lugar Jennifer se hizo cómplice se quedó callada Ángel Cintrón se quedó callado los republicanos se quedaron callados los únicos que están hablando son los republicanos de la alianza que no pertenecen al partido republicano pero es republicano así que ese es el próximo golpe que tiene que haber y el próximo y es limpiar el partido republicano y que el partido republicano en Puerto Rico le pertenezca al pueblo no a la estructura fonalleda fuerte alguna otra pregunta más wow pero chicos me contestaste todo no porque yo voy a lo que pasa que yo voy ante eso y yo les digo ustedes yo les yo voy ante eso y yo vengo y les digo mire hay que hay que hay que ir hay que ser parte hay que ir y si usted ve que alguien se le en Estados Unidos alguien habla mal de un LGBTT y sale Jennifer perdóname Jennifer ha hecho declaraciones en contra de Trump diciendo después que estaba allí después que estaba allí se fue con Biden a tomar ese pota en la Casa Blanca las declaraciones de Trump no son y ahora Jennifer se quedó por eso es que Jennifer es otra Rino entonces no le gusta que le digan Rino Jennifer Jennifer no no es republicana no es republicana nada ella se vende al mejor postor y ahí es que más que más que más que más pregunta oye ahora no me quitaste la me quitaste la pregunta esa de que quiénes están liderando el partido el partido republicano en la isla son solamente los Fonallera es el ala el partido republicano no existe es de nombre nada más ok pero el ala de liberal demócrata está gobernando a Puerto Rico y cuando yo digo el ala liberal demócrata no es el PNP es un grupito el PNP y populares que son demócratas son los que mandan y guisan en las agencias y no importa tú eres popular tú vas allí y que en el McClinton se reúne con el otro y el otro y qué sé yo qué y Andy Guillemar con el otro y esto y los populares cuánto vamos a robar eso es o sea que es una mafia institucional es como decir el PNP propone algo el popular lo aprueba algo así sí algo así algo así algo así pero 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 el el punto como estaba diciendo es que en este sentido nosotros lo que estamos buscando en este servidor lo que está buscando es que la gente sepa que y no solamente los puertorriqueños los cubanos toda esa gente todos todos los que viven en esta nación que aportan con sus contribuciones que si Puerto Rico se convierte en Estado Puerto Rico va a inclinar la balanza del Senado hacia el área liberal y eso aquí no lo vamos a permitir y no lo debemos permitir no no lo debemos permitir así que vamos a soltar a todos nuestros congresistas legisladores aquí en la Florida un sesidecista de cualquier hecho político que vaya a darle la estabilidad para Puerto Rico así mismo oye bien dicho eso que hay que hay que hay que ser bien honestos tú sabes Puerto Rico técnicamente vamos a utilizar la palabra que ustedes utilizan hay un libertinaje bastante fuerte en Puerto Rico tú me entiendes ya con esa actitud de que yo hago lo que me da la gana y sabemos que de dónde vienen esas palabras y eso Puerto Rico lamentablemente se ha convertido en tierra de nadie como decimos como decimos por ahí sí tierra de nadie ¿lo entiendes? este para Ray le estuvo contestando a este caballero a Gerard Pagan sobre quién toma las decisiones y eso pero le voy a dar un poquito más para allá señor Pagan y me excusan todos los que viven allá porque a mí me encantaría vivir en Puerto Rico pero si Puerto Rico si Puerto Rico fuera el paraíso ese tan grande que usted quiere hacerle ver a las personas que es no estuviéramos fuera de Puerto Rico nosotros tres por lo menos no estuviéramos viviendo fuera de Puerto Rico tú lo has dicho tú me entiendes tú lo has dicho Hyper King mire Mauricio mientras los muchachos aquí estuviéramos nosotros tres viviendo en Puerto Rico así mismo es lo primero más duro más duro segundo ya se pueden ir segundo esa cuestión que usted está diciendo de los procesos por los estorbos públicos yo he sido víctima yo he sido víctima de que me hayan quitado una propiedad por estorbo por su alegada supuesta y alegadamente estorbo público y tuve que ir Roche a Puerto Rico a bregar con esa situación antes de que el gobierno se quedara con eso y se me invadiera la propiedad como hizo el alcalde de Cuamo que según me dicen declaró un montón de de estorbo público y se los vendió a pescado a un familiar y te ponen un edicto en la página en la página 110 abajo bien chiquitito chiquitito y te dicen ay tú fuiste advertido exacto no confunda no confunda el la esa supuesta libertad que hay en Puerto Rico porque usted puede dar un chincherro y darse una cerveza afuera en la calle eso no es libertad porque ustedes pueden yo aquí en la playa si exacto eso lo puede hacer eso lo puede hacer cualquiera tú me entiendes eso no es libertad porque muchas personas y y compatriotas míos ustedes lo saben ustedes vienen aquí a Estados Unidos y quieren estar con una cerveza en la mano en el carro dando dando bandazos con un boceteo como dicen yo la palabra boceteo la aprendí los otros días no sabía qué diablo era hasta que me dijeron que era andando en bachis por ahí dando escándalo un boceteo descomunal con haciendo escándalos como si estuvieran en Puerto Rico en Puerto Rico que eso es romper la ley también en Puerto Rico hay llamadas ahí pero hay llamadas ahí bueno vámonos a la próxima vámonos a la llamada hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablamos? desde Morovi desde Morovi adelante buenos días pues mira estoy bien de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo para mí para mí yo creo que el fin del mundo va a llegar primero que la escálida ay mi madre mira que sí si si mira la misma gente que aboga por la escálida son los que peores cosas hacen para que la escálida llegue ¿entiendes? correcto voy a contar algo aquí tú vas a pintar tu casa y tienes que sacar un seguro obrero patronal para pintar la casa si vas a poner a alguien que te ayude porque esa persona tiene que estar protegida por un seguro que tú tengas de obrero patronal claro entonces en los papeles le ponen a uno que uno es un empresario qué clase de empresa es pintarle una casa o sea tú vas a pintar una casa tú vas a pintar una casa y te ponen empresario para cobrarte un seguro exacto porque de otra forma no podrían cobrártelo porque yo no soy ningún empresario y me imagino que tiene que pagar un impuesto también y lo más seguro tiene que pagar impuesto y lo más seguro la compañía de seguro es de Andy Guillemar y todavía hay más todavía hay más cuando yo estaba hablando con la señora que me estaba atendiendo hay un señor al lado mío y se para interviene y le dice a la señora oiga y entonces yo que tengo una mujer que me viene todos los meses a lavarme las ventanas y uno que me corta la grama todos los meses ¿sabes qué le dijo? tiene que poner un seguro para que le corta la grama y tiene que poner un seguro para la señora que le que le que le lavo las ventanas además ya pero que Chancho y Animo en vez de poner las dos cosas los dos personas en un solo seguro no tiene que ser la parte ay mi madre no entonces me imagino me imagino oye esta porque aquí viene la buena me imagino que esas dos personas que tienen que poner en un seguro va a tener que pagarle con cheque y después enviarle un 1099 ¿verdad? sí hay que enviarlo ¿tiene que hacerlo? no bueno en el caso mío yo pague el cash otros yo no sé qué forma de no 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 yo estoy sí yo entiendo pero lo correcto técnicamente sería que hay que pagarle con un cheque y al final de año como usted tuvo que que ponerle un seguro y todo esto imagino que le entregará un 1099 para que ellos paguen impuestos de esos chavos que usted le dio para que aprendan y a lo mejor y a lo mejor los trapo de 25 pesos esos que se ganaron por la grama no que es un chiste no tiene un recibo de que pagó y nada más sí pero mire haga un eje mire yo le voy a pedir un favor como usted lo que me está hablando es del fondo del seguro del estado exacto y leo díaz el analista pnp de z93 es el que maneja los seguros del fondo del seguro del estado coopere con la causa eso es una ayudita leo ellos tienen ellos tienen el fondo del seguro del estado como si fuera el banco gubernamental de fomento ¿te acuerdas? eso el banco pues ahora tienen el fondo del seguro del estado como si fuera el banco de fomento así es cuando necesitan dinero van y lo sacan de ahí del fondo del seguro del estado así mismo es así es gracias por su llamada gracias por su llamada esto es como un chancho es que es un chancho por eso es que yo me fui de la isla como es que reciben mira a veces a veces me da me da coraje cuando el gobierno de Puerto Rico recibe tantos fondos federales y lo que hace es robarse el maldito dinero y no hacen nada mira con todo con todo lo que cogen eso es para tener una tecnología de primer mundo como aquí en Estados Unidos con todo lo que agarran es para que es para que nadie tenga que pagar por nada nada exacto es más una isla de primer mundo oye eso es para que Puerto Rico fuera el Dubai del Caribe si haciendo fila ahí en la colecturía Carlos de Mayagüez hola 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 you want to know how these people are a big mafia en Puerto Rico a big mafia the mob the mob este aquí hay que ser New York y arrancar para los Estados Unidos porque aquí la verdad es que esta gente como ustedes dicen son una mafia institucionalizada tú sabes lo que han hecho prácticamente ahora en estos últimos años se está generalizando eso que tú estás diciendo aún más agudo con la cuestión de eliminar las viviendas estorbos públicos que han quedado como consecuencia de los huracanes que han pasado y han destrozado casas y la gente han visto que aquí lo que hacen es ponerle las cosas más y más difíciles a las personas que tienen una herencia que tienen una vivienda defectuosa que tienen unos trabajos que han perdido por causa de que no te vacunaste etcétera etcétera que te hacen la vida tan imposible que hay muchas personas que se han ido del país y ahora el país de las maravillas Puerto Rico es que el el desempleo está más bajo que nunca eso dicen viviendas abandonadas y negocios cerrados así te cierran el negocio te sacan de tu casa te la venden bien barata la compra un pana y hacen un bien bien gobierno así es bueno gracias 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 carros de mayagüez bueno señoras y señores ya llegamos a la parte final la capitana no ha llegado al show todavía así que yo voy a hacer el show de la capitana solo me voy a apoderar del show qué barbaridad de qué vas a hablar 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 ah pues no voy a entrar bueno o malo bueno vamos a regresar en breve señoras y señores Ana Suárez no te vayas de línea me voy no te vayas bye bye